Después de comer como cerdo, vosotros podéis pensar, bueno, ahora te compactas o algo así, ¿no? ¿Esta va para el modi? Sí ¿Esta va para el modi? Y para... ¡Qué juegazo, tío! Y para el Nintendo Aparece no que la línea, sino que se ve un poco vagado Eso es Por ejemplo, lo de arriba, está osculta Es una pantalla de verdad Entonces, haciendo como si fuera una pantalla de cdc Claro, de las de cristalitos El puesto no tengo puesto, se puede quitar para que se vea normalmente, pero entonces es más... Te ha caído unas pelotas de más... Es muy raro, tío Después de tres horas, sigue ¡ ¡España! 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 ¡Típico maíz que crece en España! Típico maíz que crece en España En este vez, como el tejado del castillo no coincide con la torre ¡Hijo, tío, tío! Claro, pájaros pañales, una vieja, que van a por ti, esto solo es el PP, esto es el PP de hecho, la vida, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo.